Soy Jorge Fontevecchia, participando de este panel de defensa de los derechos de autor, tratando de transmitir un mensaje para todos los consumidores, para los lectores, para los velómanos, para todos los consumidores de entretenimiento, información y cultura, que si no se paga derecho de autor, vamos a tener una oscuridad absoluta, una pérdida de toda la creatividad y que es central que los autores sigan recibiendo una retribución por su creatividad para que sigamos teniendo su creatividad y la sociedad sea rica y plural. Muchas gracias.